La Sociedad de la Nieve es un drama biográfico, es una película española bajo la dirección de Juan Antonio Bayona. Se estrena este film, una película que está ambientada en 1972 cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que trasladaba a un equipo de rugby a Chile se estrella en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Historia que ya conocemos, ¿no? De Viven. Es la historia de Viven, atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida. La producción está basada en la Sociedad de la Nieve de Pablo Biersi y se podrá ver en los cines del centro. Pasa cuando el mundo te abandona. ¡Ayuda! Estás desorientado. Chau Buenos Aires es un drama nacional ambientado en la Ciudad Autónoma en noviembre del 2001. Argentina está sumida en una crisis con el peso hundiéndose cada vez más y la ira y la desconfianza del pueblo argentino hace su gobierno corrupto creciendo constantemente. Un quinteto de tango de clase trabajadora intenta capear la tormenta, pero cada mes gana menos en sus presentaciones y en la zapatería que heredó de su padre uno de los protagonistas. En el momento en el que toma la decisión de dejar para siempre a su amada Buenos Aires, la vida parece conspirar contra él. ¿Cuántas cuotas? 20, 30 cuotas, ¿no? Estoy pensando en empezar algo nuevo, Atilio. ¿Cuándo? Pronto, muchacho. Podrías tocar el bandoneón en la calle. Ajá. Yo me quedo acá. ¿Y por qué? Porque encontré el amor de mi vida. 14 años ya encontraste el amor de tu vida. Tengo casi 15. Y esta película, ambientada en San Pablo, en Brasil, es un documental, cartera, hacinada, un material que fue filmado en el 2022. En la película se puede ver una fila con miles de personas que buscan trabajo. A través de sus experiencias laborales, los personajes comparten historias de vida, sus conquistas, rencores, alegrías, decepciones y expectativas. Esta película, este documental, se puede ver en el cine El Calo. Compré, junté el dinero, compré el mercado. Yo nunca. Guys, soccer, as you like to call it, is... Golgana es una comedia, una coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos. Golgana cuenta la historia de un equipo de fútbol de Samoa americana. que sufrió la peor derrota de la historia de los mundiales al perder 31 a 0 contra Australia en el año 2001. Con la Copa del Mundo de 2014 aproximándose, el equipo contrata a un entrenador inconformista para que los ayude a cambiar su suerte. Y esta es una película de terror, La Maldición de Queen Mary. Es norteamericana y está inspirada en la legendaria Maldición del transatlántico Queen Mary, uno de los lugares más embrujados de este planeta. Es un film de terror sobrenatural donde una familia comienza a darse cuenta de los secretos que esconde el suntuoso transatlántico. Erin y Patrick tendrán que intentar salir con vida de este navío. Otra propuesta, Venganza Silenciosa, una película de acción norteamericana que sigue a un padre afligido que decide llevar a cabo su tan esperada venganza contra una pandilla despiadada en Nochebuena. Una historia de venganza en medio de las festividades de fin de año. Y finalmente, bien para esta época, un siniestro cuento de Navidad. Es la última película, el último estreno. Es de terror, también película norteamericana que transcurre en un tranquilo pueblo de montaña. Ali, Cindy, es testigo del asesinato de sus padres por una figura verde sedienta de sangre con un traje rojo de Papá Noel. Veinte años después, el monstruo que odia la Navidad comienza a aterrorizar a la ciudad una vez más. Cindy encuentra un nuevo propósito al detener a la criatura.